Llegó la hora de activarse con Yucatán por más deporte, la campaña que promueve el gobierno del estado en la que del 13 al 19 de enero se ofrecen diversas actividades en unidades deportivas y promociones especiales en gimnasios y tiendas deportivas, con el fin de impulsar la activación física y la salud en todo el estado. Es muy grato y reconfortante ver la participación de todos ustedes, gracias a CEPREDEI por este trabajo en conjunto, los programas de activación física para el estado tienen que ser prioridad y no solo de la mano del ejercicio, del deporte, sino también de la mano de las familias que hoy nos acompañan. El programa Yucatán por más deporte se divide en 6 ejes, que son gimnasios gratuitos, actividades al aire libre, descuentos en tiendas deportivas, foros deportivos y de salud, precios especiales en restaurantes y actividades deportivas inclusivas. Todo está pensado para que los yucatecos adopten al deporte como una forma de vida. Este jueves, Yucatán por más deporte activó a más de 300 personas en la macroclase que se realizó en el Complejo Deportivo Cuculcán. La Secretaría de Salud y el IF Yucatán apoyan este programa con la realización de valoraciones nutricionales y Bachoco hizo lo propio brindando comida saludable a los asistentes, así como Powered, con la mejor hidratación. Y este es un ejemplo que tenemos aquí en mis espaldas de lo que es Yucatán por más deporte. Actividad física, ejercicio, deporte, salud, nutrición, buenos hábitos alimenticios. Y aquí estamos combinando todo y cada uno de ellos. Para Terreno de Juego, Martín Arias.